En el marco de la vuelta a clases, la Superintendencia de Educación ha entregado la normativa escolar que colegios deben acatar y, por supuesto, los padres deben estar al tanto. Respecto al tema de los útiles, textos y uniformes, la Superintendencia está atenta a todo este tema de que los padres se podrán revisar la lista de útiles escolares, los cuales los colegios no pueden obligar a los padres a comprar ciertas marcas ni tampoco comprar en ciertos locales comerciales. Muchos colegios han seguido estas reglas según los talquinos. ¿En el colegio le exigieron algún tipo de útiles escolares que ustedes tienen que tener ahora este año? No, o sea, la mochila y esos los cuadernos, nada más. ¿Pero no le han impuesto ningún tipo de marca, ningún lugar donde ustedes tienen que comprar los productos? No. No. ¿El libro en inglés? O sea, los libros que son para la designatura externos al colegio. ¿El establecimiento en el que está su hijo le han exigido algún tipo de marca, algún tipo de lugar en el que ustedes tienen que comprar las cosas? No, no, nada de eso. Nada de eso. Solamente que cambiaron un uniforme. Del año pasado a este año lo cambiaron y no hay stock. Entonces no se han sentido como obligados a comprar una marca en un lugar. No, 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 nada. Por su parte, la autoridad regional indicó que los establecimientos solo pueden aconsejar a los padres a comprar distintos útiles o marcas, pero no obligarlos. Punto que según Blanca Jorquera han infringido diversos establecimientos. Las cosas que estoy muy molesta con un colegio católico. El colegio Juan Pia Marta. Este colegio cambió el uniforme a última hora, fin de año, y le dijo a los papás que solamente podían comprar en Falabella. Cosa que los papás empezaron en enero a buscar, buscaron todo enero, la quincena de febrero, y recién ahí llegaron unas poquitas poleras, unos poquitos pantalones y nada más. La rabia que me da a mí, ¿por qué los colegios designan a una multitienda que se haga cargo de los uniformes de los niños? Usted se quedó con mucha ropa de ese colegio que usted hizo y que la gente no le viene a comprar, ¿por qué quedó designado que Falabella era la tienda oficial del colegio? Claro, yo me quedé con mucho uniforme. Yo tengo una pérdida de 2 a 3 millones de pesos, especialmente en lo que es la bolera, que fue lo que ellos sacaron. Para buscar la otra parte de este polémico caso, llegamos hasta el establecimiento católico Juan Pia Marta, pero la directora, Frecia Contreras, no quiso dar declaraciones a la Cámara. Hasta el momento, la Superintendencia de Educación ha recibido cuatro denuncias en contra de establecimientos, las cuales están siendo investigadas por la institución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!